Mami Usted me inspira Todo lo que hay en mi corazón es para usted Latina, bella mamacita Usted me inspira, usted muy bonita Mamita, venga para acá Vamos a hacer locuras y nada más Las mujeres más lindas del mundo Vienen todas de América, la China Su cuerpo, su belleza, la domina Y son todas pequeñas y finas La China del mundo Es todo un estilo de vida La China del mundo Eso es lo que a mí me fascina Esto es palatina, tú sabes la más fina La que con una mirada